¡Bien! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde que ya en la puerta preside nuestro querido y amado Barcelona, ningún jugador, ningún directivo está por encima del club. Y por fin tenemos a un presidente que sabe tomar decisiones. Atención a esta noticia bomba de última hora. Ya en la puerta acaba de tomar dos decisiones que van a marcar la historia del Barcelona. De hecho, el primero en saber esas dos decisiones que tomó la puerta fue nuestro gran entrenador Xavi Hernández. La primera decisión que ejecutó nuestro gran presi fue las renovaciones de Araujo y Gabi que están prácticamente cerradas. Y la segunda fue fulminar al jefe de médicos Ramón Canal y sustituirlo por Xavier Corbella. Y todo esto es por un gran motivo. Que cuando Haaland esté en el Barcelona, no sufra más lesiones como está sufriendo ahora mismo en su todavía club, el Borussia Dortmund. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.